Esta es la oferta musical en nuestro país durante esta semana. A través de cinco décadas, Mosedades, la banda originada en Bilbao, España, ha sabido colocarse en el gusto del público mexicano durante todos estos años y desde el 2018 han ido de ciudad en ciudad a lo largo de la República y esta semana regresan para ofrecer dos presentaciones en el Teatro del Parque Interlomas el 5 y 6 de abril. Hanna y Ashley cuentan con 17 años de trayectoria musical y este 2019 están viajando con su tour 100 años contigo por distintas ciudades de nuestro país. Este viernes llegará a la Sultana del Norte al Auditorio City Banamex. Este sábado el Parque Fundidora de Monterrey será testigo de un nuevo festival musical en donde conjugará lo mejor de la escena electrónica en Beyond Wonderland con la participación de Aleso, Aboban Billond, Bruno Martini y Boombox Cartel. Cerramos el domingo 7 en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México para el regreso de los hermanos Lucía y Joaquín Galán desde Argentina. Pimpinela, un dueto que dominó la escena en la década de los 80 con el género Canción Melódica y que hoy tienen una colección de 95 certificaciones por sus millonarias ventas. Para Blabla Show, Carlo Banegas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!